Visita del presidente chino Xi Jinping a Hong Kong. El mandatario llegó el jueves a la excolonia británica para asistir a las celebraciones del 25 aniversario del retorno del territorio al poder comunista de Pekín. En el pasado reciente, Hong Kong ha enfrentado graves dificultades. Y ha superado los desafíos una y otra vez. Después de capear la tormenta, Hong Kong ha renacido del fuego y ha emergido con una robusta vitalidad. Tradicionalmente, el aniversario de la retrocesión del 1 de julio de 1997 ha estado marcado por multitudinarias manifestaciones pacíficas. Pero las congregaciones masivas han desaparecido de Hong Kong en los últimos años por una mezcla de las restricciones sanitarias por el coronavirus y la represión gubernamental contra opositores. La Liga de los Socialdemócratas, uno de los pocos grupos opositores que quedan en Hong Kong, informó que no se manifestará el 1 de julio después de una visita de agentes de seguridad nacional a voluntarios asociados a la entidad. Se trata del primer viaje de Xi fuera de China continental desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Los detalles del itinerario han permanecido en secreto y la visita suscitó un esfuerzo masivo de seguridad y controles sanitarios. Las autoridades también han restringido la cobertura mediática de la visita y han impedido a múltiples periodistas locales e internacionales de acudir a los actos programados, incluyendo dos de AFP.